El espacio de la comunidad María Mercedes ha llegado. Las noticias de la gente y las soluciones en su pantalla. Recuerde que siempre puede estar con nosotros a través de nuestro código QR y también el número de contacto que siempre le recomendamos. 098-518-4393. ¿Cuántas guaguas ha comido y ha gustado una corda morada usted y María Mercedes? Una y ha degustado yo. ¿Una? Sí, ya me adelanté. Casi a inicios de octubre, riquísimo. Y hoy él dice el gasto de la Fundación Reina de Quito en 4011. Y coladita morada también que es deliciosa, calientita para el desayuno también ya provee. Mandaron la colada y las guaguas. Las guaguas espectaculares. Como dice mi amigo, lindas guaguas. Rico, rico de gustar. Poner un poquito también de ambiente en la casa ahora que no tenemos luz. Nos reunimos, comemos coladita morada, también guaguas de pan. Apoya a la vecina de su barrio también. Ellas lo preparan con todo el amor del mundo. Ya viene Halloween, ¿de qué se va a disfrazar? Todavía no sé. No festejo mucho Halloween a veces. A veces sí, a veces no. Es bonito. Lore, ¿de qué te disfraces tú? Vamos a sacar nuestro atrego. ¿De qué te disfraces? No sé de qué, pero ahí veremos. Algo lo haremos. Yo vi que hay unos disfraces bien interesantes, ¿no? Lo presentaban en el programa Saboreando la Mañana de este canal. Chévere. Que usted puede también revisar. Bueno, así comenzamos en comunidad, en familia, para hacer y gestar las obras que tanto necesitamos. Empezamos con las noticias contándoles sobre un incendio estructural que se registró en el sector de San Bartolo, al sur de Quito, aquí muy cerquita del canal. Pobre la vecina, lamentamos, le mandamos un abrazo grande, pues según los vecinos, el fragelo habría originado cuando el fluido eléctrico, o sea, la energía, volvió a funcionar. La vecina ahí nos dice que ha perdido todo, lamentable. Mandamos a Barcito. Las llamas aletaron a los vecinos del sector de San Bartolo, en el sur de Quito. Con la llegada del fluido eléctrico, escucharon una explosión y la catástrofe empezó. Ha habido una sola explosión del rato que ha llegado la luz. En este caso, explosión en la televisión y de ahí se produce el incendio. El humo se asomaba por el techo de la vivienda. Los ladridos de los perros y gritos de los ciudadanos alertaron que la casa de Doña Marilú estaba ardiendo en llamas. Se quemó toda la parte de adentro. Se quemaron todos los dormitorios, los cuartos, todo entero. Se quemó, se quemó hasta el comedor, la parte del comedor. Elementos del cuerpo de bomberos de Quito actuó rápidamente para sofocar el fuego. Muebles electrodomésticos y demás objetos de valor se quemaron en cuestión de minutos. Los casacas rojas investigan las razones por las que inició el incendio. Según nos comentaban los investigadores, aparentemente fue en un dormitorio. Al momento está en investigación a ver cuál fue la causa presuntiva del incendio. El patrimonio de toda una vida de una familia quedó convertido en cenizas. Entre lágrimas y desconsolada, Doña Marilú, quien es la cabeza de su hogar, no se explicaba cómo lo perdió todo. Es en mi patrimonio el trabajo de toda mi vida. Yo ya tengo 61 años. Está destruido todo, no hay nada rescatable. Está peligroso que todo eso se vaya abajo. Está inhabitable totalmente. Si usted desea ayudar, puede comunicarse al número de teléfono 098-7972-58 o realizar donaciones a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3450-2014. Cualquier aporte será una semilla para esta familia que el Feroz Fuego consumió con todas sus pertenencias. Informó Mauricio Sánchez. Te las cortos palos, dice. Efectivamente, nuestra solidaridad con la vecina y por supuesto la recomendación del caso para que ahora que ya tenemos los horarios establecidos y que se están siendo muy puntuales las autoridades en este tema, desconectemos los aparatos electrónicos para cuando regrese la luz. Así vamos a evitar estas calamidades. La regleta, la regleta, bájele en todo caso. Vamos a seguir. Cámaras de seguridad captaron como un grupo de delincuentes armados se llevaron pertenencias de los que estaban haciendo manja, comiendo. Los zampones no lograron ser identificados. Esto por los casos que utilizaban. El hecho ocurrió en Monteserrín, al norte de la ciudad capital. Imagínate, uno está comiendo un restaurante y entran los pillos, no dejan en paz los restauranteros, los vecinos claman seguridad. Eran las 17 horas con 47 minutos. En el local de hamburguesas, los comensales, todo dentro de lo normal. Los 11 clientes degustaban la comida hasta que aparecieron los motorizados, con cascos y armados. Procedieron a desvalijar a sus víctimas. Fueron directo a la chica de blanco, le arrancharon el celular e hicieron, como se dice comúnmente, fiesta, llevándose las pertenencias. Relojes, aretes, dinero en efectivo. Mientras no dejaban de amenazarlos, se llevaron bolsos, carteras, mochilas. Pero fijémonos en el tercer ladrón, el de casco, el que se quedó en la puerta. Fue directo a la caja. Obligó a la trabajadora a abrirla y se llevó toda la plata que había. El atraco ocurrió en plena zona comercial en Monteserrín, a la altura de la avenida Loyal Faro. Al local de comidas y más arriba también se escucha que de los mecánicos que les han robado. ¿Los negocios han tenido que cerrar? Sí, algunos sí, se han ido. Conversamos con más comerciantes, todos coinciden en lo mismo. A la gran mayoría le han robado relatos como estos. Hay por montones. Trataron de inventarse, de entrarse, rompieron la seguridad, pero yo como tengo guardias, cámaras, ese rato vinieron. Al dueño de una llantera quisieron asaltarle a eso de las 7 de la mañana. Por suerte las cámaras alertaron. Tres individuos y habían desvalijado todo lo que es las cables y todas esas cosas en plena luz del día. Piden patrullajes en el sector, porque pese a ser una zona altamente comercial y de plusvalía, la presencia policial es poca. Informo, Marilín Jaramillo. Es el grito de todos los sectores de la ciudad de Quito de pedir presencia policial. ¿De qué vale estar en estado de excepción? Pregunto yo. Yo por lo menos no he visto patrullajes militares en esta ciudad, ni una. Yo entiendo que están en zonas, ellos han detectado, ellos saben, donde están los problemas mayores. Pero estos son problemas graves para los vecinos, problemas muy graves para la ciudadanía. Los pillos en Monteserrín y en muchas partes hacen lo que les da la gana, María Mercedes. Y este tema de inseguridad incide no únicamente en nuestra cotidianidad, sino también en la reactivación económica y en un montón de ejes más. Efectivamente, en nuestra forma de querer enfrentar la vida, de ser una comunidad más unida, date cuenta que si 300 efectivos policiales van a ser destinados para cuidar a los binomios presidenciales y la ciudadanía, ¿por qué no puede tener también ese número de efectivos en las calles donde necesitamos que nos cuiden? O sea, ese es el problema que tenemos con nuestra estructura legal, ¿no? O sea, hay que implementar a los candidatos de los futuros que quieren ser presidentes o no, llega o no, cuerpo policial. Mientras tanto, los pillos hacen lo que les da la gana. Dicotomías de este país, pero que lamentablemente ya tienen que llegar a un punto, ¿no? Luego, uno cuando le pasan las cosas, culpa el primer Gil que asoma. Es la verdad. La culpa lo tiene Pepito, ya está. Mientras tanto, tengamos que seguir cuidando nosotros mismos y también tomando las precauciones del caso. Ahora les contamos que en Chirillacu los robos durante las noches, madrugadas y fines de semana no paran. También roban todo ahí, ¿no? Ahí también la cosa es bien peluda y complicada. Según los moradores, todos saben quiénes son y dónde se ocultan, pero es la típica. Nadie hace absolutamente nada. Veamos. Aunque nadie quiere hablar de que algo pasa aquí, es seguro. No está teniendo una mala jugada de su imaginación. Así que véalo. Un hombre busca ingresar a esta casa. Como no le resulta, avanza teniendo como su segundo objetivo una vivienda más fácil. Las cosas empiezan a salir, como suelen decir, votando la casa por la ventana. El robo se ha consumado. Son los propios vecinos quienes nos hicieron llegar a esos videos. Pero como dicen ellos, calladito. En cortos. Que nadie sepa. ¿Sabe por qué? Porque ahora tienen miedo. En Chirillacu opera gente peligrosa. Exactamente todo lo robado cruza en las mulas del saqueo por la misma ruta de siempre. Avanzan por pasajes y transversales sin patrullaje policial hasta la calle Casitagua. De ahí caminan hasta el punto conocido como el Triángulo de las Bermudas. Que al igual que la historia de ese sitio en el Atlántico, todo desaparece. Pero ¿quién quiere hablar de esto? Nadie. Y como ven, no es que nada pasa. Sino que la gente tiene terror, miedo a las represalias. Como si fuera poco o como si la gente estuviera loca, la inseguridad en Chirillacu y la Villaflora es una constante que afirman los Bessis, prefieren las autoridades ver hacia otro lado. Si esto le ha sorprendido del barrio donde entre comillas no pasa nada, sepa que no solo las casas son atracadas. Pues al estilo de los pillos, los chismosos, los sapos y los desafortunados corren peor suerte. Este avance del robo ejecutado le cuento el día de mañana. Desde el barrio donde todos callan, porque como es obvio, nunca pasa nada. Informó Javier Rosero. La policía me imagino sabe todo esto. Por eso, yo repito, ¿para qué sirve un estado de excepción si nosotros los quiteños no vemos más seguridad de la que ahí está? Yo entiendo que la policía hace sus esfuerzos, yo lo he dicho, hace lo imposible, pero no hay mayores elementos. Presencia militar en su estado de excepción no hay. Yo creo que es necesario que los barrios, sobre todo esta cantidad de pillos, sientan la mano de la autoridad. Si no, ellos meten la mano en los más débiles, en nosotros, en los ciudadanos, en los que no podemos defendernos, porque ni las leyes, en el mejor de los casos, si reaccionamos, nos apoyan. Así estamos. Vamos con Don Topo. Él se encuentra en la zona de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo, sector de la Magdalena Alta, en el sur de Quito. Ahí los padres de familia piden a las autoridades ayuda para la construcción del muro de una escuela y el bordillo que están destruidos. Mi querido Javi, cuidado, te caes. Ahí estamos viendo el bordillo. Estamos viendo que esta como vereda está alzada. Qué desastre, ¿verdad? Realmente qué desastre. Adelante, Javi, cuéntenos. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, ustedes me ven aquí. Estoy con los padres de familia de los estudiantes de esta escuelita, de la Patricio Espinosa Bermeo, Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo, que si viviera el Ingeniero estuviera con un dolor de cabeza tremendo por esta situación que sucede. Mire, donde lleva su propio nombre, esta situación bien compleja aquí. Estamos en la Magdalena Alta. La calle es la Diego Lobato. Robert y amigos televidentes, no es la primera vez que estoy aquí. Siquiera es, al menos yo en reportajes voy al tercer año que hago esto. Mis compañeros también lo han realizado. Eso más o menos está a unos cinco años. La cosa es bien complicada porque se ha denunciado tantas veces. El Ministerio de Educación ha venido con sus respectivas autoridades. También han llegado los señores del municipio de Lemón, me imagino que acá. Han tomado fotos, han hecho mediciones y hasta la fecha, cinco años. Entonces, observe esto de aquí. Voy a hacerlo bien suave porque puedo comerme el muro. Mire. Mire cómo se mueve. Un mal empujón y un chiquito al otro lado. Usted sabe lo que puede pasar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que se caiga la pared, que se caiga el muro. Las aulas en la parte de abajo también están cediendo, se están levantando. Mi vecino, muy buenos días. Les decía, son alrededor de cinco años que esto está así. Usted que ha sido fiel testigo de las cosas que han pasado en esta zona. Cuénteme, ¿qué se les dice a las autoridades? Que trabajen, que por favor colaboren con esta institución. Porque ya son en febrero, son cinco años exactamente que sucedió esto. Fue una tarde a las seis de la tarde que comenzó a hundirse un agocero. Y hasta ahora, son cinco años prácticamente que no nos han dado oídos. Pero presencia menos habido, o sea, me refiero, si venían los funcionarios. Sí, vinieron los señores del distrito, vinieron los señores del municipio, vinieron del agua potable, vinieron de obras públicas. Todos llegaron hacia acá, pero nunca han dado oídos a nuestro pedido. Vinieron hasta hacer un estudio de suelos y estuvieron aquí como quince días y hasta ahora llegan a hacer la obra. Muy bien, vamos así a los vecinos. Señora, buenos días, usted tiene aquí estudiando a sus hijitos. Bueno, el peligro de ellos al tener esta calzada levantada, la vereda, el muro que está cediendo, no sé, ¿qué les dicen los profesores o no sé? Nos dijeron que de ley tienen que ser las autoridades responsables de esto porque nosotros como padres de familia queríamos saber si podíamos hacer alguna cosa. Dijeron que no, que no nos compete a nosotros, que les compete a las autoridades que tienen que ir a solucionar este problema. Pero de ahí hemos intentado ver las maneras para hacer, organizarnos, ver cómo solucionamos aquí porque es un peligro para nuestros hijos. Yo tengo dos guaguas tengo aquí, pero no tenemos ninguna respuesta. Ya son años con este problema de aquí y nadie quiere solucionar. Amigos televidentes, esto es parte nada más del problema porque en realidad al interior de la institución, donde nosotros no tenemos permiso de entrar, me refiero al interior de la unidad educativa, también las aulas están cediendo. Sí, bastante. O sea, en realidad la preocupación de aquí, de los padres de familia, de la escuela e incluso del barrio, o sea, cualquier transeúnte por aquí puede pasar y se va el muro, se va adentro igual. O sea, es un gran peligro para los niños en este caso. Es tanto tiempo que no nos han dado oídos las autoridades. En realidad no sé si compete al Ministerio de Educación o al municipio, pero han estado aquí las dos entidades y no han dado ninguna solución. Solamente han visitado, que van a estudiar, estudiar, pero ya son... es un largo tiempo que ya debería haber una solución para esto. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, vengan vecinos, acompáñenme. A ver, les voy a mostrar, Robert y amigos televidentes, cómo estaba esto hace más o menos tres años atrás. Eso sí, si bien está cinco años, como nos dice, pero yo cuando vine, al menos del muro, solo tenía alrededor de unos diez centímetros máximo de abertura. Ahora, usted imagínese cuántos centímetros más ha ido profundizándose la caída y por ende alzándose la vereda. Ahora, también, le comento, esto llegaba solo hasta este punto, hasta donde usted observa la calzada aquí. Ahora, el resto del hueco, lo de acá, eso yo ya no había visto, esto es nuevo, ¿ya? Y lo del muro de más abajo, donde nosotros le movimos y vio que la pared está por caerse, tampoco estaba así. Es decir, que con el paso del tiempo y con el paso de los años, toda la vereda y toda la calzada va cediendo y eso va a traer una complicación tremenda, en buena hora, yo digo, si es que solo se cae el muro. Ahora, el problema es, ¿qué tal si eso lastima a un niño? ¿Qué tal si eso lastima a un docente? ¿Qué tal si el muro termina cayendo hacia las aulas? Eso sí, va a representar un verdadero problema, un verdadero dolor de cabeza. Y ahí sí, ¿quién se va a hacer responsable? ¿No es cierto? Las autoridades. Entonces, por favor, Robert y amigos televidentes, hagamos ese llamado, pongamos todos, Robert pone la velita y los amigos televidentes ponen las manos en oración para que ojalá el Ministerio de Educación haga la solicitud respectiva y el seguimiento respectivo a obras públicas que lleguen hasta este punto y puedan darle una mejor calidad de vida a los vecinos y también a los estudiantes de esta escuelita, a la ingeniero Espinosa, eh... A ver, vecinos, ¿cómo es? Ingeniero Patricio Espinosa Vermeo. Ingeniero Patricio Espinosa Vermeo. Por favor, lleguen acá hasta este punto y ayúdenles a los vecinos. ¿En dónde estamos? Estamos en la Magdalena Alta, en la Diego Lobato. Robert, con esta información regresamos con usted desde acá adentro, desde el hueco, desde la Cueva de los Tayos. Muy buenos días. Qué lamentable realmente, cinco años, ¿no? Algunas veces, yo me acuerdo, ya hicimos esto, hicimos, pero como hace tres, que justo la vía, justo los bordillos, la vereda, estaba un poco desigual. Miren cómo está ahora. Ayer hablábamos con el alcalde de Quito, que se nos quedaron un montón de preguntas a propósito, justamente de lo que es lógico y lo que es ilógico. ¿Para qué hay un zonal en la ciudad de Quito? Vean, los zonales están para esto. En Magdalena Alta debe haber el zonal de este sector. Señor, sí existe este problema. Es un problema grave para los muchachos. Al rato que se caiga uno de los muchachos, el Ministerio de Educación, ahí se va a armar un lío. Los padres de febrero van a protestar y con mucha razón. Vean cómo está. Por favor, obras públicas, en este caso, yo sé que el bordillo y esta zona corresponde a la institución educativa. Pero si esperamos que el Ministerio de Educación haga algo, van a pasar 20 años. Pedido de favor a obras públicas, vayan por allá, ayuden y ya saben, arreglemos los problemas de la ciudadanía, que para eso estamos. Pero esto, el Ministerio de Educación hace rato tiene que haber arreglado, porque es el problema de ellos. Esos son los frentistas. Pero claro, el Ministerio de Educación, oh, se va a acordar de esto. Así que el llamado es para obras públicas, para que ayuden, ayudemos. Yo sé que la gente ahí es bien intencionada y todos buscamos el bien común. Esta famosa palabrita, que ahora muchos de los que protagonizaron estas palabras se han olvidado el término. El cableado de telefonía de Internet que se encuentra en la calle Manuel Río Frío está caído y lleva semanas sin solución. Yo no sé si ese es el cableado del Internet, porque ahora se hace por fibra, pero puede ser que sí sea otro tipo de telefonía. O sea, los vecinos piden sanciones para las empresas que no brindan el mantenimiento adecuado de sus bienes y también de sus servicios. Y tienen mucha razón en algo, Sarita, porque no les dan el servicio, pero la factura a fin de mes. Veamos. El tramo de la vía donde el cableado casi llega al piso está en la Manuel Río Frío entre las calles Manuel Arrea y Juan Arrea. Y lastimosamente todos estos cables específicamente están ya a la altura de un niño, imposible también, y es bastante peligroso aquí, al menos en pleno centro histórico. Además de mostrar el desorden que tienen algunos puntos de la ciudad, la gente cree que representa un peligro para los peatones. Daña la vista y pues prácticamente es un problema para toda la ciudad, gente que estamos viajando aquí, pasando por tan saúdes por aquí. ¿Preocupación existe en la población? Pues dicen que solo es cuestión de tiempo para que los supuestos recicladores que recorren la ciudad corten estos cables con el fin de vender su composición de cobre. Sí, sí, ellos llegan y envuelven cable y tan, 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 y se fueron. Y uno no sabe, como yo no sé de acá ni nada, no tengo idea, serán entidades de, bueno, que hagan esas redes de, o se lo estén robando, la verdad, no sé. Con el problema a la vista de todos y explicados los riesgos, espera la ciudadanía que algo hagan las empresas que tienen sus servicios literalmente tendidos de un poste. Informó Javier Rosero. Mucha atención porque pedimos uno de los pedidos de los vecinos de la comunidad, ocupa un bache enorme en el redondel de la avenida Machala y Rigoberto Heredia. Mucha atención porque eso necesita rápido una reparación. Regresamos con esto y más. 8.24 en la mañana, estamos en este, en nuestro espacio de la comunidad, el primer noticiero de la comunidad. Tiempo de recibir a Marilyn Jaramillo. Ya se encuentra el sector de la parada de los buses de Pizulí en el norte de Quito. Ahí los vecinos de la zona, los moradores piden ayuda a las autoridades, llevan dos meses sin agua y ya no suben ni los tanqueros Marilyn. Así que te mando un abrazo, buen día, cuéntanos. ¿Qué tal Robert? En el estudio centrales, amigos televidentes. Ustedes pueden observar, pueden escuchar el clamor de los vecinos de aquí, del sector de Pizulí. Hoy específicamente estamos en la Pancho Villa y Laguna de Llambo. Ellos están desde muy temprano, desde antes de las 6 de la mañana, con sus baldes, con sus, todos los implementos, con las ollas, hasta con la ropa. Ellos están exigiendo, claman para que vengan los tanqueros y les abastezcan a todos los moradores. Porque incluso desde hace más de 90 días no tienen el líquido vital de manera frecuente. Ahora ya no les está llegando, les llegaba por lo menos un par de horas, hasta hace unos días llegaba una hora, pero ahora ya no les llega, dicen los vecinos. Vecina, buenos días, ustedes han tenido que formar verdaderas barreras humanas para impedir que los tanqueros avancen hacia el punto de arriba y así les abastezcan a ese sitio. Así es, así es. Nosotros hemos estado atrás de los tanqueros, hemos formado barreras humanas para eso, pero se hace un problema porque arriba también necesitan agua. Sin embargo, ha habido casos omisos, hemos tenido que arriesgarnos en media calle para poder separar el tanquero para darnos una gota de agua, mientras que las facturas ya nos llegaron elevadas y elevadas, con precio elevado. Vecina, la factura, decían ustedes, bueno, a ver si le podemos ayudar a la vecina, por favor, a llevar la ropa. Ella se está trasladando hacia la Rol 2, está tratando de llevar toda esta ropa precisamente a donde un familiar para poder lavar. Vecina, decía usted que la factura le llegó este mes incluso más elevada que en meses anteriores. Sí, eso es verdad. Yo pagaba 8 dólares porque solo ocupamos dos personas. Ahora me ha venido 16 dólares. Miren la factura. De dónde vamos a pagar. Y es que la preocupación es que por aquí hay muchos restaurantes que incluso tampoco pueden lavar los trastes. La clientela se les está yendo porque obviamente ellos no pueden hacer la limpieza de los establecimientos comerciales. Vecino, ¿tienen que arriesgarse todos los días así? Sí, queremos agua, queremos agua, señorita. Ya dos meses estamos sin agua. Yo incluso tengo una persona enferma, una adulta mayor. No hay agua, no hay agua ni para hacerte, mucho peor para comer. Necesitamos agua de urgencia, señorita. Ahora, ellos también denuncian que no han tenido el abastecimiento correspondiente por parte de los tanqueros. Algo que sí sucede es que no saben en qué momento va a llegar el tanquero. No tienen un horario establecido. Les dijeron que ya iba a llegar de manera regular. Sin embargo, hasta el momento tampoco se cumplen los horarios de corte. Así es. Tenemos... No hay organización. No hay un plan de contingencia aquí en Pisulín y los otros sectores. Entonces, insisto, el alcalde tiene que ver cómo organizar y tratar de solucionar este grave problema al noroccidente de Quito. Vecino, para lavar la ropa ustedes tienen que movilizarse a otros barrios. Muchas, muchas familias tenemos que acudir a nuestros familiares que no están aquí, a los ríos, a pedir auxilio porque no podemos lavar la ropa. Y tenemos problemas para mandar a nuestros hijos a la escuela, a los colegios, el aseo personal de cada una de las familias. O sea, esto no afecta solamente a eso, sino a la cuestión psicológica de las madres de familia. Que esperando, con esperanza que venga un tanquero a dejarnos el agua, esa señora, esa familia se preocupa. Si alguna compañera aquí sufre de depresión psicológicamente, ¿quién es el causante? La autoridad principal de aquí del cantón Quito. Gracias, tu pregunta. Vecino, buenos días. Decían ustedes que el día de ayer incluso hubo golpes aquí entre los moradores, hubo enfrentamientos, hubo enfrentamientos, incluso personas armadas. Me escapé de que me golpearan por andar atrás de los tanqueros, porque no tienen organización en dejar manzana por manzana, que es la obligación, me parece, del alcalde. Porque aquí no tenemos agua ni una gota. No se cumple, no, sí, con palo. No se cumple, no se cumple el horario que dicen que está establecido por la organización del agua, ¿no? Nunca se cumple, nunca ha llegado una gota de agua. Y ese es el clamor, ustedes han escuchado, ese es el clamor de los moradores. Incluso podemos ver acá otro de los vecinos. ¿A dónde se está yendo, vecino? A unas diez cuadras abajo, a buscar donde un vecino que tiene cisterna para poder abastecernos de agua, acá en el barrio La Paz. Ya dos meses y medio que no tenemos agua. Así es, ustedes han podido escuchar el llamado correspondiente a autoridades municipales aquí en Pizuli. Nosotros estamos en este momento en la Pancho Villa y Laguna de Llambo. Los moradores denuncian que desde hace tres meses no tienen el líquido vital de manera regular y en los últimos días ya no les llega definitivamente el agua. Ellos también aseguran, denuncian que las cartillas, las planillas han llegado más elevadas este último mes y piden sí la intervención de las autoridades municipales para que los tanqueros vengan y abastezcan. Son las ocho de la mañana con treinta minutos. La información hasta el momento, autoridades, atención en este punto de la capital. Buenos días. Este es un lío realmente que tiene la empresa de agua potable, pues tanqueros. O sea, a ver, vivimos una época, no el Ecuador, toda Sudamérica. Hay un estiaje enorme de la falta de agua. Bogotá, Quito, tienen mucho, pero mucho, mucho de esto mismo. Y así varias ciudades de Latinoamérica. Eso no es una excusa ni es una excepción. Pero hay que ir entendiendo que el agua llega de los ríos y si no llueve, no tenemos agua. Ayer el alcalde indicó que aparte de eso se unen los cortes de energía eléctrica. Produzco, producto también, esto produce por la falta de bombas que no reaccionan para poder enviar el agua. Entonces, uno ya están comprando, se ha gestionado, pero se demora porque en obras públicas el CERCOP, que es el ente que tiene que autorizar las compras, se demora un montón. Entonces, todo esto que estamos viendo se podría haber solucionado de una manera, organizando de mejor forma los famosos tanqueros. Ahora, los tanqueros de agua, ahí está la obligación de la empresa de agua potable, organizarles. Pero, ¿cómo se organizan ustedes mismos, pues, vecinos, la organización del cabildo? El cabildo con personas que vayan organizando e indicando aquí, a estas horas, aquí y aquí. Pero ahí vimos un soberano relajo y, claro, pues, falta razón. Sin duda, no les falta dos meses de que el agua no llega con regularidad. A muchos les puede, como decía este vecino, causar problemas psicológicos y el estado de ánimo de las personas bajar. Incluso le dijo que la culpa de eso la tiene el alcalde. La verdad es que hay que pedir la ayuda necesaria. Más, hasta que solventemos esto, tanqueros de agua. No queda otra en esta emergencia que se está viviendo. Pero autoridades, manden, manden los tanqueros. Hay que trabajar en ello, autoridades. El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho. En la calle Machala, un bache de grandes dimensiones obstaculiza la fluida circulación vehicular. Los moradores indican que por meses presentan este problema. El punto exacto es del redondel de la avenida Machala y Rigoberto Heredia. Según indican los moradores, hace tiempo realizaron trabajos en el punto, sin que hasta la fecha se culmine de tapar el orificio. Esto ya está algún tiempo y es bastante feo. Al menos cuando llueve, esto se encocha, baja el agua. Entonces, sí sería bueno que hagan el arreglo de esto, pues no. Además de ser un obstáculo para los vehículos que avanzan, también representa un peligro para los peatones que cruzan la calle. Sí, así es muy peligroso. Por eso sí, sería bueno que hagan el arreglo muy pronto de esto. Se han descuidado bastante tiempo ya que se encuentra esto así. Como se observa, el pasar de los vehículos livianos y pesados ocasionan que se profundice más y más del bache. Aquello tiene molesto incluso a los comerciantes del lugar. Ya tiene dos meses que no vienen a arreglar y cada día se daña más y más por lo que pasan camiones, los buses mismos. Afecta aquí al barrio y a mi negocio, igual que yo tengo aquí una panadería y todo, afecta por el polvo que se levanta. Al ser una vía de alto tráfico, los vecinos piden su arreglo. Si se espera más tiempo, están seguros, podría ser un problema peor, pues quedaría inhabilitada la calzada. Informó Javier Rosero. Empezando por acá, todos los que me están enviando justamente a nuestra línea, el 0985184393. Veamos cuáles son los valores de cabeza. ¿Te parece, mi querida Sarita? Revisemos esto que nos envían los vecinos. Acá me dicen, quitemos esto de ahí. Buenos días, por informar que aquí en la calle Manglar, otra vez, Manglar, ah, no, quiten eso de ahí. Manglar Alto y Pungla, el poste está aterrizado. Hay varios postes que están aterrizados, ven ustedes. Buenos días, recibo un cordial saludo para reportar una fuga de agua en mi calle. Ya llevo un mes llamando a la empresa de agua potable. Nadie viene, es preocupante, ya que muchos sectores no tienen líquido vital. El problema es que nos dice dónde, ¿no? ¿Dónde será esto que hay una fuga de agua? Buenas tardes, barrio Pizulí, Tigüinza. Un mes, 15 días, no tenemos agua, lo que hablamos. En unos barrios se va el agua, en otros se riega de las tuberías, y en otros, como este, un mes, 15 días, no hay agua potable. Por favor, los tanqueros no suben a dejar agua, no podemos seguir así. Este es un problema agua potable, el problema de los tanqueros, ¿verdad? Aquí, en el directo, nos indicaban en este barrio que no hay tanqueros. En la parte alta, ¿no? No suben los tanqueros. Y acá, en Tigüinza, en Pizulí, tampoco lo están haciendo. Buenos días, se les saluda a José, por favor, dar seguimiento a la intervención de la Garo Plaza. La vía, una vía de segundo orden, empezar a hacer una de las detalles principales. Ustedes se informaron, sí, ayer hablamos con el alcalde, diciembre. Dice el alcalde que comenzará toda la estructura del mantenimiento de la Garo Plaza. Buenos días, TBC, les saludo desde el sur de Quito. Por favor, un llamado a las autoridades que nos ayuden arreglando el puente peatonal de la Escuela Río Bamba. Se encuentra en mal estado, ya que a diario es usado por cientos de estudiantes. Vean esto, como para caerse, ¿no? Qué bárbaro. Este es el puente que está en mal estado. Vean, así nos envían. Vean cómo está el puente. Esto está en la Escuela Río Bamba, en el sur de Quito, el puente peatonal. Buenos días, mi nombre es Roberto. Roberto, ¿qué dice Tocayo? Esta fuga de agua está ahí a ocho días. Al inicio era poco, pero ahora se ha incrementado. Está en la calle Andrés Guillén, junto a la Dirección Nacional Antinarcóticos, en Carcelén. Vean, ahí está. Justito donde hay policías, ¿no? Por lo menos, yo diría, por lo menos deberían, uno como funcionario público, alguien llamar, ¿no? Dar instrucciones adecuadas. Buenos días, necesitamos urgente intervención a las autoridades municipales, ya que la calle S41 y Emilio Escategui, la obra quedó abandonada por más de tres meses. Los dueños de los locales estamos a borde de la quiebra debido al mal accionar del municipio de Quito. No obstante, la calle S41 se encuentra ubicada en la ciudad de La Ibarra, el sur de la ciudad de Quito. Está diagonal al Escuela Antonio Nariño. Los niños de esta escuela presentan gran incremento de sintomatologías respiratorias, debido a la gran acumulación de polvo que se levanta al transitar de los vehículos pesados. Si no recibimos una solución, precederemos acciones legales contra agentes de obras públicas del municipio de Quito, el ingeniero Patricio Calle, adjunto a video de la situación del estado de la vía. Vean ustedes, ahí está. Y razón no les falta. Vean cómo está. Y no les termina. Vean, así está. Y no les terminan. Vía abandonada. Así que, autoridades. Buenos días, sector norte, barrio San Francisco del Norte. Hace años construyeron un puente peatonal, pero desde entonces no tienen luz. Como se puede apreciar, es totalmente oscuro y peligroso en las noches. No existe nada de luz y hay vecinos que han sufrido robos. Claro, usted subiría por... Ahí se le ve luz, ¿no? Pero cuando estén en los cortes o cuando algo de luz, usted se subiría en uno de estos cuando es de noche. Bueno, hay que darles garantías también a los vecinos, autoridades, poner iluminación para que los puentes tengan la utilidad del caso. Mándanos más información. Siempre lo estamos revisando en el 098-518-4393. Si no, directamente ahí tiene el QR que es muy fácil descargarse. Va a su smartphone, a su celular. Poc. Y ese le manda directamente acá, a nuestro chat de comunidad. Vamos a una pausa. Venimos con más. Y al volver le contaremos que ya ocurrió el primer debate que trató la propuesta del municipio de incrementar el tarifario para el manejo de los residuos peligrosos, sanitarios y especiales en la capital. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias que contarles. Se trató en primer debate la propuesta de incrementar el tarifario para el manejo de los residuos peligrosos, sanitarios y especiales en la ciudad capital. La propuesta busca incluir desechos químicos o de laboratorio y así también repotenciar el manejo de los residuos peligrosos domésticos, tales como pinturas y computadoras. En el seno del Consejo Metropolitano de Quito se llevó a cabo el primer debate sobre el incremento del valor económico a las tasas sobre el manejo de residuos sólidos de la capital, un tema que no ha sido aprobado durante más de 10 años. De acuerdo a Santiago Andrade, gerente de la Empresa Pública de Gestión Integral de Residuos, este incremento responde a distintos factores. Estos son los tres turnos. No teníamos, por ejemplo, el turno nocturno. No podíamos cobrar el nocturno. No teníamos que cobrar el mismo servicio del diurno. Adicionalmente, se incluyó lo que era infraestructura. Para este momento del cálculo inicial de la tarifa con el que arrancaríamos en el año 2025, se calculó el costo de la implementación del cubeto 11. Mgears EP ha recibido tres exámenes especiales en 2018, 2022 y 2023, donde se recomienda la actualización de los tarifarios para poder continuar con un manejo adecuado de los residuos peligrosos no peligrosos y sanitarios. Una propuesta que es bien recibida por varios concejales de la ciudad. Sin embargo, para garantizar estos servicios, se sigan prestando con la calidad y eficiencia que la ciudadanía exige. Es necesario regularizar y ajustar las tasas de cobre de estos servicios. La ordenación y la aprobación del nuevo tarifario son esenciales. Se ve que se asegura la recaudación de las tasas en base a los costos reales de operación. Un tarifario que busca incrementar nueve puntos más en el manejo de desechos sanitarios peligrosos y especiales, como desechos químicos de laboratorios, pilas o baterías a gran escala, o productos químicos caducados, medidas que podrán brindar mayor competitividad a la empresa municipal. Para el alcalde de Quito, regular las tarifas de gestión de residuos es algo que se debe hacer. La ciudad también tiene que cobrar evidentemente por esos servicios. El objetivo fundamental de esta es formalizar algo que no estaba formalizado y que tiene recomendación de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, tenemos que hacerlo sí o sí. Informó Ítalo Salazar. Terrible esto, ¿no? Realmente, historias urbanas que nos conmueven el corazón. Y digo, ¿por qué nos conmueven el corazón? Porque los que amamos al ser humano en su contexto, y amamos a los peluditos en general, no nos quepa en la cabeza lo que las historias nos cuentan, de gente, como el caso de este ciudadano, adulto mayor, que les maltrataba, les violaba, les golpeaba a sus compañeros de vida, a perros, a peluditos, que entre 7 y 10 años han estado con él, ¿no? Habían sido, pues, o les había dado una vida realmente triste. Estos ahora, pues, permanecen bajo estricto cuidado, evidentemente, pues, presentan ansiedad, no puede ser de otra manera, imagínense, palo, violaciones, falta de comida y de amor, presentan nerviosismo hacia las personas, ¿no? El caso se encuentra en investigación, pero lo más triste es, como es un adulto mayor, tiene otro tipo de tratamiento, pero es increíble como el ser humano es realmente lo peor a momentos frente al amor que intentan dar estos animalitos. La historia la contamos. Nos llama la atención el verla correr por todos lados. Trata de esconderse. Tiene miedo de todo aquel que se le acerque. Se llama Maribel, una mascota adulta que fue rescatada por la Unidad de Bienestar Animal en el centro de Quito tras una denuncia ciudadana. El propietario, un adulto mayor con aparentes problemas mentales, la tenía en una casa, en medio de un ambiente de miedo, entre golpes, maltratos físicos y verbales, además, agresiones de todo tipo, hasta sexuales. Lo reveló un examen veterinario. Así indicaron desde el Cabildo. Al hacerle la evaluación médica, se dieron cuenta los doctores, pues, por el examen, que sí, que fue abusada. Ahora entendemos el por qué se esconde. Trata de alejarse de los hombres. De hecho, huía mientras nuestro camarógrafo trataba de captarla. Una mezcla de estrés, ansiedad y depresión. Maribel tiene 10 años y se estima que gran parte de su vida fue ultrajada. Al momento se encuentra atravesando un proceso para luego ser dada en adopción. Ahorita está totalmente mimada por nosotros y eso es lo que queremos, alguien que la quiera y la acepte tal como es. Junto a ella fue rescatada otra mascota, su hermana de 7 años, que también habría corrido con la misma suerte. Ella ya fue dada en adopción. Sin embargo, con Maribel, el proceso aún es más minucioso. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 250, establece una condena de 6 meses a un año de cárcel a la persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana. El proceso legal en este caso avanza. Este señor es una persona de la tercera edad, alcohólico, drogadicto y tenía problemas mentales. El problema aquí es que el señor, como es de tercera edad, le consideran como vulnerable. Entonces no podemos castigarlo como quisiéramos. Y es que Maribel merece ser feliz y estar tranquila, al menos en sus últimos años de vida. Algo que recién está aprendiendo, junto a quienes, por suerte, lograron su rescate. Informó Marilín Jaramillo. En otro tema, en el Cantón La Libertad, gatilleros asesinaron a un ciudadano que se dedicaba a la venta de celulares. El fallecido recibió aproximadamente 15 disparos en la cabeza. La víctima tenía antecedentes por robo y hurto. Al parecer, el diablo se les durmió a este par de sujetos que circulaban por la comercial calle José María Alemán, más conocida como La Jota, en el barrio de Solanda, al sur de Quito. La actitud nerviosa e intranquila de los individuos llamaron la atención de los agentes policiales, quienes solicitaron la parada de la marcha del vehículo. Sobre la calle Jota podemos visualizar que hay unas personas que se encontraban en actitud inusual. Tras la revisión de rutina de las placas de este carro color negro, las alertas se encendieron al detectar que el automotor estaba reportado como robado. Es así que al momento de parar la marcha, podemos identificar que esta persona o estas dos personas se encontraban circulando con este vehículo, que al momento de verificar también a través del sistema de la policía se encuentra reportado como robado. Después de las preguntas de rigor, uno de ellos indicó que apenas había salido de una detención por robo de celulares. Cien ha salido hace una semana con libertad, obviamente, por un tema de robo de celulares. El auto hacia los patios y los dos hombres, quienes tenían nacionalidad extranjera, llevados hacia las autoridades competentes para el debido proceso judicial. Informó Ítalo Salazar. Adultos detenidos y un menor de edad aislado. Fue el resultado del decomiso. Se encontró en bultos de droga en Esmeraldas. La sustancia era transportada en un bus de encomiendas. Miremos. Los paquetes de droga estaban ocultos entre cajas de carbón. Uno por uno fueron sacando parte del cargamento que a propósito estaba listo para ser entregado. Con estilete en mano, los uniformados procedieron a romper la cinta de embalaje. Y la droga dentro, sustancia verdosa que pretendía ser comercializada. La habían colocado en cestos de ropa y bien tapada con plásticos para evitar cualquier tipo de olor. Los 48.704 gramos estaban siendo transportados en un bus que solo llevaba encomiendas en la ruta a Quinindén-Esmeraldas. Los bloques, según la policía, tenían como objetivo el sur del Ecuador. Dos adultos fueron detenidos y un menor aislado. El conductor, el auxiliar y un acompañante. Las indagaciones avanzan para determinar responsabilidades. ¿Qué grupo de delincuencia organizada estaría tras el alcaloide? Informo. Marilyn Jaramillo. Ocho de la mañana con 51 minutos. Momento de contarles que más de 385 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados a Qatar fueron decomisados por la Policía Nacional en el aeropuerto de Quito. Las autoridades informaron que la droga estaba camuflada entre cajas de flores destinadas a la exportación. Intentaron burlar los controles policiales y contaminar un cargamento de flores que tenía como destino Qatar en el Medio Oriente. Sin levantar sospecha alguna, los hombres embarcaban una a una a las cajas del avión transportador, pero tres de estas estaban en un lugar alejado al resto de la mercadería. Nuestros compañeros guías caninos con su can pueden percatarse que ciertas carretas que se encontraban en la parte posterior del avión se encontraban en un lugar donde no es el lugar estéril donde deberían haber estado todas las carretas que van a ser subidas al avión. Fue allí que los canes especializados empezaron a realizar su trabajo. Inmediatamente respondieron al estímulo e indicaban a su guía de la presencia del alcaloide en el interior de las cajas. La droga estaba oculta en cajas que llevaban flores, las mismas que fueron sometidas a un riguroso proceso de inspección visual, manual e instruciva. 384 paquetes tipo ladrillos encontraron las autoridades, mismos que contenían una sustancia blanquecina que resultó positiva a cocaína. Con un peso de 385 kilos, 252 gramos. Además se decomisaron algunas evidencias como teléfonos, celulares y un vehículo. Las investigaciones preliminares llevaron a la detención de nueve sospechosos. Estos, según las autoridades, eran trabajadores de la terminal aérea y serían quienes presuntamente permitieron la llegada de las cajas contaminadas. Todos los nueve personas son ecuatorianos y estaban ahí dentro del aeropuerto y realizan diferentes funciones dentro del aeropuerto. Hay una persona que también se le detuvo en la parte de afuera, que estaba dentro de un vehículo y que ese vehículo también a través de las cámaras se pudo verificar que puede tener cierta relación. Labores efectivas que realiza la Policía Nacional, las cuales impidieron la comercialización de cuatro millones de dosis de cocaína y dando un golpe a las economías ilegales de más de 17.1 millones de dólares, informó Mauricio Sánchez. La pareja que fue baleada el lunes en el sector de Vergeles, allá en Guayaquil, le sería involucrada en casos de extorsión. La mujer falleció al recibir siete impactos de bala, mientras que el hombre se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. A las 16 horas con 45 minutos de este lunes 21 de octubre, sujetos a bordo de una trisimoto llegaron hasta una tienda en el sector de los Vergeles, en donde se encontraba una pareja en una motocicleta. Uno de los hombres de la trisimoto se bajó con un arma de fuego y les disparó por varias ocasiones. Luego del hecho de sangre, llegaron al sitio los agentes policiales. Se pudo constatar de que definitivamente se trataría de una pareja sexo masculino y sexo femenino que se movilizaban, como lo dije, en una motocicleta. La fémina identificada como Tatiana U, de 32 años, recibió siete impactos de proyectil y fue trasladada hasta el centro de salud tipo C de Bastión Popular, en donde se confirmó su fallecimiento. Mientras que el hombre de nombres Carlos Luis N., de 36 años, se encuentra en otra casa de salud con un impacto de bala en el tórax y su estado sería crítico. Ni una de las dos personas baleadas contaban con antecedentes penales, pero según las investigaciones, estarían involucradas en casos de extorsión. Luego de las primeras investigaciones realizadas, podemos decir que se trataba de un grupo de personas que en el sector se dedicaban a entregar panfletos y cobrar las mal llamadas vacunas y amenazar a aquellos que no estarían cancelándolos. Miembros del orden encontraron en el sitio nueve vainas percutidas que servirán para continuar con las investigaciones del caso y dar con el paradero de las personas involucradas en este hecho violento. Informo. Daniel Lalama. 7.800 galones de combustible de contrabando destinados para las actividades ilegales de los grupos terroristas ha sido decomisado por el bloque de seguridad en tres provincias del país. Además, entre las últimas operaciones policiales y militares se ha permitido desarticular una red delictiva que operaba en el cantón Duran. La minería ilegal ha sido uno de los nuevos objetivos que el bloque de seguridad combatió en las últimas semanas. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, informó que en el sur del país se han encontrado varios campamentos y minas ilegales que han sido destruidos por el personal de las Fuerzas Armadas. Antiguamente las minas se clausuraban, ahora se destruyen. No solamente la entrada, la mina completa. Mina ilegal que encontramos, mina que destruimos por completo. Dentro de los operativos se incautó 7.800 galones de combustible en las provincias de Loja, Guayas y Manaví. Mismos que, a decir del secretario de Estado, estaban destinados para fortalecer las actividades delictivas de las organizaciones terroristas. El combustible se utiliza por los grupos terroristas en la venta para financiar sus actividades. Para la movilización lo utilizan las embarcaciones que trasladan la droga y en minería ilegal también para el funcionamiento de la maquinaria. En la zona urbana cada vez los golpes son más contundentes para debilitar a los GDO. Uno de los últimos permitió la detención de 13 personas que se dedicaban a varios delitos en Durán. Tras seis allanamientos, los uniformados encontraron gran cantidad de armas de fuego y sustancias ilegales en su poder. Ahí encontramos cuatro armas de fuego de las cuales dos son fusiles calibre 5.56, una pistola 9 milímetros, un revólver, 200 paquetes de heroína, tres motocicletas con adulteración alfanumérica, siete terminales móviles, un vehículo bloqueado y otros indicios más. Estas acciones indicaron las autoridades han permitido que las cifras de criminalidad se reduzcan para este 2024. En comparativa al periodo de enero a octubre del 2023 los homicidios a escala nacional han reducido un 17.3%, lo que sí ha aumentado es la incautación de droga con 28.4% más. 110 toneladas de sustancias de la fiscalización han sido incautadas. El titular de la cartera de defensa informó que tras su participación en la conferencia de ministros en Mendoza, Argentina, se acordó intensificar la preparación y entrenamiento al personal militar en contra de los grupos delictivos transnacionales, informó Mauricio Sánchez. Escucha bien, por la jornada laboral que la crisis está evidenciando, el país podría modificar el sector privado previo a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, la medida denominada pico y placa eléctrico sería temporal y podría modificar la jornada hasta un máximo de 10 horas de trabajo por día. Este 22 de octubre el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial a través del cual se expidió el procedimiento para el registro de acuerdos de modificación de la jornada laboral denominado como pico y placa eléctrico. El documento tiene como objetivo regular la modificación y registro temporal de la jornada ordinaria y especial del trabajo dirigido para aquellos sectores privados que por la emergencia del sector eléctrico requieren la modificación temporal de una jornada laboral. El empleador y trabajador podrán de común acuerdo pactar una jornada diferente a la establecida en el contrato de trabajo por motivos de la emergencia del sector eléctrico nacional. Bajo ningún concepto la modificación temporal de esta jornada se entenderá como un cambio definitivo en las condiciones de la relación laboral. Las jornadas a las que podrán acogerse trabajadores y empleadores son las siguientes. En una jornada de 7 a 17 horas con un máximo de 10 horas de trabajo al día los días lunes, martes, miércoles y jueves o los días jueves, viernes, sábado y domingo. Las horas de trabajo no podrán superar las 40 a la semana. Caso contrario, se deberá cumplir con el pago de horas suplementarias o extraordinarias. El acuerdo señala que los trabajadores quienes realizaron esta modificación tendrán derecho a un día de descanso adicional a las 48 horas consecutivas de descanso obligatorio. La modificación de la jornada terminará por dos motivos. Cuando la crisis energética haya finalizado o por acuerdo entre las partes. Esta propuesta fue impulsada por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha para mantener sus actividades y también para sostener los empleos. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional Viviana Velosa anunció que la próxima semana se tratará en segundo y definitivo debate la nueva ley energética impulsada por el Ejecutivo. Este proyecto podría incorporar modificaciones previo a su discusión final. El próximo lunes 28 de octubre la Asamblea Nacional llevará a cabo el segundo y definitivo debate de la nueva ley energética presentada por el presidente de la República Daniel Novoa. El próximo lunes la Asamblea estará sesionando de forma presencial para conocer para debatir y para tomar la decisión pertinente sobre este proyecto de ley económico urgente. Este proyecto de ley indicó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Valentina Centeno incluirá nuevas propuestas entre ellas la creación de un fideicomiso que permita al Estado contar con las garantías del caso para impulsar proyectos de generación energética del sector privado. Es una propuesta de gobierno para que se incluyan fideicomisos que puedan garantizar el pago o dar confianza y seguridad jurídica a los inversionistas siendo un administrador de los recursos entre las distribuidoras y los inversionistas privados. Esta iniciativa aparentemente no contaría con el respaldo del bloque de revolución ciudadana que alerta una supuesta privatización eléctrica. No nos cerramos a que se lleve adelante un diálogo en el que se deje claro en el articulado y no quede para un reglamento en el que se lleve adelante un fideicomiso pero que la prioridad sea lo público. También se prevé la posibilidad de autorizar la importación de gas natural para la potenciación de proyectos termoeléctricos. Y tenemos que también establecer un mercado de gas que pueda estar regulado como una fuente de energía de transición que realmente contamina menos que los combustibles fósiles. Además aún se evalúa el techo de generación eléctrica para empresas privadas mismo que podría sobrepasar los 100 megavatios planteados por el ejecutivo. También es importante poner límites no dejar tanto libertad porque eso podría generar confusiones inclusive de que el sector privado tenga una autonomía total si cabe el término y no estén totalmente controlados o regulados por parte de los organismos técnicos. Informó Álvaro Terán. El embalse de Mazar que alimenta a las principales hidroeléctricas del país se ubicó por debajo del nivel mínimo de operación este martes. En la zona se prevén lluvias de baja intensidad para los próximos días. Cuando en la provincia de la Soa se cumplen 102 días de sequía hidrológica los embalses de las principales hidroeléctricas del país no logran recuperarse. El embalse de Mazar que alimenta las hidroeléctricas Mazar, Paute Molino y Sopladora se ubicó este martes por debajo de su nivel mínimo de operación con 2.113.9 metros sobre el nivel del mar. Según se nace el Operador Nacional de Energía este embalse necesita una altura mínima de 2.115 metros para poder operar ya que debajo de esta cota se encuentran sedimentos que podrían dañar las turbinas de las hidroeléctricas. El embalse de Mazar experimentó una reducción de 1.39 metros de lunes a martes teniendo en cuenta que desde este lunes rige la reducción de cortes de energía a escala nacional que pasó de 10 a 8 horas por día. El embalse de Amalusa que es otro de referencia al alimentar la hidroeléctrica Pauta y Molino se encuentra a 2 metros por encima de su nivel mínimo de operación este martes se ubicó en los 1980.19 metros sobre el nivel del mar en este caso su nivel mínimo de operación es de 1978 metros Desde la empresa de agua potable y saneamiento de Cuenca de Tapas indicó que se necesitan entre 10 a 15 días de lluvias torrenciales para recuperar un nivel adecuado de los embalses sin embargo la previsión de lluvias para esta zona es de precipitaciones bajas o moderadas En las hidroeléctricas sí se van a presentar precipitaciones pero no intensas y tampoco es que va a ayudar a crecer el caudal significativamente vamos a tener un trasvase una lluvia trasvase que puede lograr que sí aumente pero no lo que se necesita El Inami señaló que habrá precipitaciones de mayor intensidad en la Amazonía y que esto podría influir en provincias de la sierra sin embargo el pronóstico no cumple con las expectativas del país La ausencia de lluvias o precipitaciones también se atribuye a un bajo nivel de humedad que no solo afecta a Ecuador sino a toda Sudamérica donde la tala de bosques y el calentamiento global empiezan a dejar secuelas informó Edwin Benalcázar y al volver se cumplió el segundo día de audiencia de juicio del caso metástasis esta y otras noticias tras la pausa revisamos más noticias en el ámbito judicial videos fotografías conversaciones y otras evidencias fueron presentadas por el perito informático en el segundo día de audiencia de juicio del caso metástasis los elementos presentados por la fiscalía ratificarían el nexo del narcotraficante Leandro Norero con operadores de justicia así como también con líderes de otros grupos delincuenciales este 22 de octubre en la corte nacional de justicia se cumplió el segundo día de audiencia de juicio dentro del caso metástasis en esta jornada el perito de informática forense continuó con la exposición del contenido extraído de uno de los dispositivos celulares del fallecido narcotraficante Leandro Norero los peritajes lograron extraer 76 videos más de 1450 imágenes entre capturas de pantalla de chat fotografías de transferencias bancarias fotografías de lingotes de oro de droga de joyas y armas entre otras estos dispositivos fueron decomisados tras el asesinato de Norero dentro de la cárcel de Cotopaxi en 2022 en los videos se pudo observar el día a día del narcotraficante en ese centro de reclusión las visitas que recibía en su celda así como imágenes de líderes delictivos de varias bandas narcodelictivas por ejemplo videos del líder de los choneros Adolfo Macías Villamar alias Fito y de sus familiares de Antonio Camacho alias Ben 10 líder de los chonequilers ambos prófugos de la justicia entre los chats revelados Norero mencionaba a personas que posteriormente fueron asesinadas como el caso de la ex reina de belleza de Quevedo Landy Párraga sobre quien Norero hacía referencia a tener un vínculo sentimental del cual su esposa no podía enterarse Párraga fue asesinada en abril de este 2024 el tribunal conformado por Mercedes Caicedo Marco Rodríguez y Pablo Loaiza suspendieron la audiencia de juicio la misma que será reinstalada este 23 de octubre a las 8 de la mañana con 30 minutos para ello se dispuso que la comparecencia de todos los sujetos procesales deberá ser presencial para evitar inconvenientes de conexión en esta audiencia de juicio son 21 los procesados por el delito de delincuencia organizada informó Miguel Ángel Bedoya la reforma constitucional que busca levantar la prohibición de las bases militares en nuestro país podría tratarse en la asamblea nacional a través de una comisión ocasional multipartidista como y bajo qué parámetros se procesará esta propuesta en el ejecutivo se lo contamos en el siguiente informe durante su encuentro semanal con medios de comunicación la presidenta de la asamblea nacional Viviana Veloz anunció que la reforma constitucional sobre las bases militares impulsada por el ejecutivo iniciará su tratamiento en el parlamento en el pleno de la próxima semana se pondrá en conocimiento y conforme lo señalaba en uno de los incisos del artículo 73 establece que se debe crear una comisión ocasional y que esta comisión es la que debe dar el trámite a esta reforma constitucional esperamos que esto no sea una oferta más populista demagoga no todas las bancadas están de acuerdo en la creación de una nueva comisión pues ya existió una mesa legislativa que podría tramitar esa reforma mi bloque por lo menos va a tener la postura de que eso tiene que caer o recaer en la comisión que para efecto ya existe porque sería equivocado de que crees una nueva comisión cuando eso demanda de contratación de personal de asesores más gente cuando ya nosotros tenemos una capacidad instalada dentro de la comisión de enmiendas las bancadas de ADN y construye consideran que esta normativa permitirá al país hacer frente al crimen organizado transnacional en materia de seguridad es indispensable el tema de los radares contra las drogas y todo lo que ustedes conocen en el ámbito de materia de lucha contra el narcotráfico pero aparte de eso la preparación en materia de inteligencia la contra inteligencia que probablemente nuestro país se habrá acabado hace algún tiempo atrás otros legisladores creen que la asamblea debe delimitar el alcance y proyección de esta reforma con el objetivo de evitar eventuales vulneraciones a la soberanía territorial es un tema de soberanía pero también que necesitamos apoyo técnico logístico para poder solventar la guerra que tenemos interna y de la inseguridad el ministro de defensa Giancarlo Lofredo y el oficialismo manifestaron su optimismo por esta reforma que indican contribuirá con el eje de seguridad nacional informó Álvaro Terán tras varias prórrogas el proceso de renovación parcial del consejo nacional electoral se retoma con la fase de oposición e impugnación esto ocurre luego de que se logró conformar la mayoría de la comisión ciudadana de selección y designación el proceso de renovación parcial del consejo nacional electoral CN vuelve a flote una vez que mediante sorteo público se logró completar los cinco miembros de la comisión de selección y designación en representación de las organizaciones sociales y ciudadanía logrando mayoría con el delegado de la función electoral es por eso que ya la próxima semana ya la comisión puede actuar recordamos que se quedó una fase de mérito una fase avanzada eso lo seguiría lo que es oposición impugnación también ciudadana y se hace la designación resta nombrar quienes representarán al ejecutivo legislativo judicial y función de transparencia para completar los diez con sus respectivos suplentes aclarando que una renovación total del máximo organismo electoral en primera instancia no tendrá cabida aquí es muy claro lo que dice el código de la democracia yo siempre lo dije aquí se hace una renovación parcial primero y después una renovación total y también hay un pronunciamiento de procuraduría que en este caso estas autoridades pueden estar prorrogadas hasta que sean nombrados designados posesionados legalmente eso es en este caso a través de un concurso y eso es lo que debe pasar en ningún no hay ningún pronunciamiento de procuraduría tampoco en donde se diga que se van los titulares y entran sus suplentes el pleno del consejo de participación ciudadana y control social al espera que los comisionados se entreguen un cronograma para poder hablar de fechas en abril se decía que hasta el mes de octubre máximo noviembre íbamos a tener ya esta esta renovación parcial pero pues se ha demorado más de cinco meses para un informe jurídico para una para un sorteo público así que esperaría que para el mes de enero o febrero a más tarde porque hemos demostrado como consejo de participación ciudadana que no somos muy apegados a los prorrogados sea una autoridad buena que nos parezca uno o malas a otro en este punto lo único claro es que los cuestionados consejeros del CNE deberán continuar con los preparativos de las elecciones del dos mil veinticinco informó Héctor Romero el titular del ministerio de finanzas mantendrá actividades en los Estados Unidos donde están previstas reuniones con representantes de organismos multilaterales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en esta cita se analizará la situación de la economía ecuatoriana el ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega se encuentra en los Estados Unidos con el fin de mantener reuniones previstas con representantes del Fondo Monetario Internacional y el grupo del Banco Mundial a través de esta visita oficial del funcionario se busca fortalecer el respaldo de los organismos multilaterales al programa económico del gobierno ecuatoriano que busca principalmente acelerar el crecimiento económico del país y generar empleo la agenda del ministro contempla reuniones con la directora gerente del FMI cristalina yorjeva así como con la subdirectora de este organismo yita copinat por otro lado también será recibido por rodrigo valdés director del departamento del hemisferio occidental y dialogará con representantes del banco mundial como feliz gorordo director ejecutivo alterno por estados unidos alfonso garcía vicepresidente para europa américa latina y el caribe y con carlos felipe jaramillo vicepresidente del organismo para la región de américa latina y el caribe el funcionario también será parte de la mesa redonda mundial sobre deuda soberana y reuniones con representantes del banco interamericano de desarrollo y del departamento del tesoro de los estados unidos el ministro presentará el estado de la economía ecuatoriana a inversionistas en foros organizados por jp morgan colman sach y berkley el retorno del ministro vega está previsto para el próximo 25 de octubre la reunión con el fmi y el banco mundial refuerza el compromiso del gobierno ecuatoriano en mantener una política económica orientada a la estabilidad al crecimiento sostenible y a la protección social informó miguel ángel bedoya así concluimos las noticias de la mañana amigos muchísimas gracias siempre por su confianza y compañía quédese con nosotros viene saboreando la mañana buenos días